¿Tienen algún catering por ahí? Ah, por aquel lado, por aquel lado. Iba a decir, no seas mentirosa, que tú no estás en los bancos, ¿vale? Bueno, pues yo no sé, chicas, ¿ya están preparadas? Uy, qué sonido. A ver, te lo dicen súper tímidas. ¿Chicas, ya están preparadas? ¡Sí! Ahora, si tienen ganas de burba, ¡prepárense! ¡Fue con todos ustedes, burranas! ¡Un aplauso, venga! Hola, muy buenas tardes, noches para todos. Antes que nada, agradecer a todos por colaborar con Sonrisas Canarias. Agradecer por habernos invitado. Y también agradecer, y nos gustaría que le dieran un fuerte aplauso a todo el equipo de trabajo, porque son totalmente maravillosos. ¿Vale? Y más para todos ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la fuerza de esta gran melodía, nos tiran fantasía, para el carnaval. Soñando siempre en febrero, de pulona junto a mis compañeros, esperando a que llegue el momento, para poder cantar, porque llevo el carnaval. Gracias, feliz, tenerte, ven como tocas de pulona, no te creces, mueve de la grada, con las manos quiero verte, quiero ganar, con mis mudas es más fuerte. Y en el sueño da tu corazón para ser realizado, que es mi dominación, y con ironía, crítica y humor, la combinación con nuestra percusión. Soñando siempre en febrero, de pulona junto a mis compañeros, Esperando a que llegue el momento, para poder descansar, porque llevo el carnaval. Llevaro, pulona. Llevo el carnaval. Llevaro, pulona. Llevaro, pulona. Bueno, ¿les gustó? Sí. Ahora no los oigo yo a ustedes, ¿les gustó? Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a cantarles uno de nuestros temas, y a ver cómo les explico un poco para que entren un poco en situación. Nosotras, las mulgas, llevamos toda la vida criticando diferentes personajes. Personajes que han formado colectivos para defenderse. Algunos que otros han recibido un poquito más de la cuenta cada año, ¿no? A esos colectivos hoy les vamos a dejar nuestra fila para que vengan a expresarnos a nosotras, las burgas, a las burgas, lo que realmente piensan y sienten para todos ustedes, plataformas de afectados por las letras de las burgas. Con el permiso de ustedes nos quedamos al tocador. Aplausos. 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 Y mi paz, porque siempre he sido vos un pueblo No cayó en justicia, soy de protestar Si el jurado es el justo, si hay isla de espera A que no se hacía el dictador A los que no gobiernan robando en mi cara a todos les doy Cuando tocaré y se meto en mi canción en las torpesas y botas de los canarones Porque así son mi letra, de la pura de agencia Soy de carnaval, carnaval, carnaval Nosotros somos los que empezamos y entiéndote siempre la gracia Gracias que promovimos, nos conocen hasta la cuesta Lo que conseguimos hacer es que nuestros carteles sean arte Y metamos que de día a pleno sol hay un baile Sin alrecito, por si mueve no mojarse Yo no traje amargo, ese fue el alcalde Yo todos como lo que hacemos, lo que ustedes miren Pónganse de acuerdo, si lo logran algún día Me cuesta tanto hacer lo que la gente burla en vida Ahora dime que no, que no tengo razón ¿Por qué no respetas? Si te saltas en la cabalada a tu turno porque tú tienes más venta No me puedo yo No te las escladas El agenino dice que pide cada año más subvención ¿Dónde salgo yo? ¿Qué contradictorio? ¿Qué te elevas al pueblo y me pidas? Por favor, ságanos del gozo Con gafas de sol Tenga más vergüenza Que me llames corrupto y enero Aleja, cantina, letra, costurera Si te lo ven, si te da más respeto Si lo pagas en mi asociaciones que pagan igual que tú sus impuestos Todo el año trabajas, no cierras, ni turno de sedes, ni siquiera aumento Mucho lideres y ciegos de puta que tan solo ve carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Quiero demostrar a ustedes Que aquí no hay imposición Quiero vencer en mayoría Y luego decido yo Tengo dudas entre el pueblo Quiere ver una final De 10 horas y de 10 minutos O sea que hay que recordar Si quieres finales Sí, sí, sí Finales o tal vez No será mejor hacer Pues para mí que con las 4 o 5 horas ya va bien Entre Santa Cruz y el norte Fuerte pollo se montó Decidí si viene en pulga Quiero ver tu reacción Quiero ver tu reacción Si no puedo resolverlo Pa' meterse a quien está ahí Va a llamar a los alonzos Les voy a querer decir Que en la viejo pueden dar Sí, sí, sí Que aquí no vienen más Si, sí, sí Decidí si hay que matar Hay que burlar de las palmas Que también quieren entrar No, no, no No, no, no Siendo de las zonas que he perdido Adorando a mi cuesto Oh my God, Dios mío, los colores y el cariño que es omega, verde, lima y rojo, prensa, cintino. Tiene el contraje pegado con la silicona, cualquier acabado, galón de los chinos, ni borro, ni muerto, la abelga tomando. Luego aparece el sedentro con medio disfraz y nada en la cabeza, ni costo, ni calle, con prendas en pico. Que van a un lado, no soporto tantas voces exvidentes, que me chillen tantamente, destrozando los acordes. Si me tomen, le van gana la cabeza, más de una cava presa, por tocarle los memores. Por dos mujeres creyendo caminas, se llaman tenores, cuatro gallinas, la abelga la dejo y la negra, jugando en silencio. Dice que son cinco voces, más un disonante y así tan capaces, a parte de sordos, también ignorante. Ya me tocaba a mí, yo también quiero hablar, porque en su letra soy el que siempre alcanza más. Que se aquí como copioles, que si nos ha debo hablar, que si lluvia en su mujer o manchancha, cariño. Para sí, ve, para tu canabá, se le borra, se guarda, saltamos al capón. Y mira lo que es el calma, en primeras a la palma, en vez de decir que está unido, toma destino, va a tu maurino. Pa' bien la viva el destino, va a mirar sabor o rino, yo dejo de la fin divina, no tiene sobra, frae y pedina. Pa' bien la viva el destino, va a mirar sabor o rino, no tiene sobra, frae y pedina. Pero no es mi culpa que hay afemo si suba la linda pena, es tu culpa que se cierre el plato que tiene enfermedad. Querido que el limón no desgaña al banco, querido que abro si ya estoy atrinado. Me parece tener al gobierno central, cariño, pa' ellos no es la prioridad. Cien años ya criticando, y siempre a la misma gente, eso demuestra que estamos en manos de competencia. Escribir cuatro detalles, hacerlo siempre en la gana, esa es la fecha en la jura, cantar lo que otro se calla. No te está enseñando al final, que aunque moleste, no voy a callar. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos, no sin antes desearles a todos un feliz carnaval, esperamos verlos más por las calles, disfrutar, mañana en la Cámara de la Anunciadora, ¿está todo preparado? ¡Sí! ¿Y para el carnaval de por la noche? ¡Sí! Bueno, 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 de más aburrida, yo estoy preparadísimo, vamos. Pues nada, eso, muchísimas gracias otra vez, nosotras estamos dispuestas a participar en cualquier acto como este, encantadísimas, pueden estar con nosotras para lo que quieran y feliz carnaval a todos, para todos ustedes nuestra despedida, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal está mejor? Sí, estoy estupendo. Estaba malita la mañana que hizo los carnavales adentro, bueno ya. Se te quitó todo en esta semana, ¿verdad? Estaba malita, malita, eso. El viernes pasado... Hay cosas que se pueden recuperar por lo que veo, ¿no? Sí, con un catapito grito ahí. El tiempo, bastante para... No sé, más, no dos, no sé cuándo llevamos, desde la próxima fase para descansar. ¿Y ya estás preparada por mañana? Claro, para mañana, para el pasado, para el lunes, para el viernes pasado, para el viernes pasado. Ya veo que está malita, me da miedo. Mira, Guasi tiene una cosa para ustedes. Bueno, les vamos a hacer entregas. Esa marca cultural ha preparado, pues, estos obsequios para que tengan un recuerdo de haber estado en este festival con el lunes del carnaval. ¿Verdad? Gracias a ustedes. Por parte del instituto para el lunes. Muchísimas gracias a ustedes y a ver que se las pueden contar para los niños. Bueno, pues, tome nota, chicos, que también pueden contar con burlona. ¡Burlona! ¡Fuerte el aplauso para ella! A ver si... Nos quedamos fino a las marcas. Cuidado, te van a poner una tela roja que camina. Que ella no se entienda que yo hago con ella. Que a raza es que los chicos del delón hacen así. Y como si fuera una cuchilla, ¿sabes? O te quita o te quita. Pero mire si está aquí Raquel García, que es el germen de esta murga. Un aplauso para Raquelita. Vean ahí. No puedo creerle ser tu hija Raquel. Nos estamos haciendo bien, vamos Raquel. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido!